Bueno, pues ahora vamos con Nadia para ver qué es lo que ella nos tiene preparado para el programa. Vamos con ella. Sí, José, quiero decirte que en el Hitten hubieron bastantes quinceañeras que quisieron ganarse su fiesta. Y aquí les tenemos las imágenes. Nos vamos a poner a dos pilavitas que nos tienen la misma de que nos vamos a poner por su cama.